Bendiciones pa' to' los que se han virao' Yo aprendí de esa vaina, de to' los que hemos pasao' A veces muy pa' abajo, pero tú no le has llegao' Con el que vive ahí arriba, to' eso lo hemos superao' A mami le voy a comprar, de lo que le prometí Propósito es pa' pa' Dios, por eso me tiene aquí Queriándole, sé que hay muchos que me quieren, me caen Hoy, subiéndole, en mis peores momentos yo nunca le bajé Estoy soñando todos los días que no te falte la fe Hay mucha gente que te tiene mala fe Quieren que tú le bajes, no te quieren ver crecer Ellos quieren pertenecer, yo quiero desaparecer Nos levantamos positivos, atrás del efectivo Que con qué estoy motivado, pa' Dios tengo tres motivos Eso que me puso frío, malas vibras yo le esquivo Yo lo etiqueto en mi mente y de una lo consigo Nada te puede parar, nada te puede atormentar No lo haría con la boca, solo lo puede pensar Nadie te lo va a dañar, si tú no lo comentas No lo tienes que divulgar, de una pejecuta Date la oportunita, recibe la recompensa Es uno mismo que se pone en la defensa Nadie te llama si está vacía la defensa Si no me beneficia a mí, que nadie me convence Y soy hackeado, desde que nacido me siento iluminado Yeah, todo lo que hemos pasado Pero no me victimizo, por eso lo hemos logrado No le bajé, bro, queriéndole Sé que hay muchos que me quieren ver caer Hoy, subiéndole En mis peores momentos, yo nunca le bajé Dígalo, 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 dígalo Yeah, I guess baby Yeah, I guess baby Ah, ah And my own And my own Renaissance Rex RC Production Dímelo IC Dímelo Real Might Disput Izгу A, ah A, ah La A, ah A, ah A, ah A, ah Dio Jajaja Pshhh Motiva, motiva